Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Los Yoga Sutras de Patanjali son un texto antiguo que data aproximadamente 400 años antes de Cristo y que Jacobo Greenberg recomendó en su libro Meditación. En esta ocasión se hará una meditación para obtener el dominio del viaje astral, según los sutras en el texto 39 del apartado 3. Mediante la dejadez de la causa de la esclavitud y del conocimiento del proceso, la conciencia entra a otro cuerpo. Este texto habla de darse cuenta de que somos libres. Somos seres que podemos tener un cuerpo físico, pero no somos esclavos de él. Y conocer el proceso para liberarte de esta ilusoria esclavitud hará que tu conciencia entre en otro cuerpo, uno espiritual, provocando el viaje de la mayor libertad que hayas sentido, el viaje astral. Entonces hay que hacer Samyama en esta idea. Si no sabes qué es Samyama, es un enfoque total de la conciencia hacia un punto hasta que se fusionen. Yo te guiaré a través de esta meditación. Solo escucha mi voz. Ponte cómodo. Prepara tu lugar. Procura que nadie te interrumpa. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfocarte en este momento. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Ahora respira tranquilo. Como primer punto, enfócate en tu presente. Deja afuera los pensamientos del pasado o futuro y presta atención a este momento. Que esto sea lo único que ocurra en tu conciencia. Hazlo. Inhala. Enhala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Respira. Eres un alma, un espíritu habitando un cuerpo humano. A través de la observación con la conciencia, libérate de la esclavitud del cuerpo físico. Enfócate en tu alma, en ti, en tu verdadero yo. Te dejaré un momento para que puedas contemplarla y observarla con los ojos de la conciencia. Yo me uniré más adelante. Hazlo ahora. Gracias. 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 La chispa divina que tienes dentro de ti. MexÃ. Gracias. Y la mente. Es el Max. pc centro 있잖아요 que tiene latina. Este es su hermano. Es tu vis 1964. la vida. Y tu έ字 tira yo vivir entre todos en tu casa, tú eres tu mismo unbedingt. Y tu Beckett lo podrásительно azul y decisión fí successes de al único que tienes laいa actuar. Digamos el mamá de ti più diabos de tu vida sigue. El strikeLA que completo te permite experimentar todo. Conicans de esta tu cuerpo. Solo por un segundo, te reconocerás de inmediato como un ser infinito. Siente tu vida unos minutos. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Siente tu vida. 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 Ahora dirige tu conciencia al deseo de volar. Siente tu vida. 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 Siente la libertad. Samyama es fijar la conciencia en un punto. Bajo un tono continuo, hasta que se integren ambos. Tú fijarás tu conciencia en el alma, la vida y la libertad, mientras tu respiración de fondo te da un ritmo continuo. Deja que tu conciencia y estas tres se fusionen en una sola cosa. Hazlo ahora. Siente tu respiración de fondo. Deliciosa, tranquila y apacible. Cuando tu conciencia esté completamente clara, está lista para habitar otro cuerpo, uno espiritual, que también es tuyo. Un cuerpo energético que está a tu servicio. Intenta sentir este cuerpo. En este momento, se encuentra alineado a tu cuerpo físico. En este momento, ambos cuerpos se reconcilian, se alinean en frecuencia. Luego vibran como una danza de energía que los contiene. Y al vibrar, se hacen maldijeros, pasando la barrera de lo físico. Se hace la transferencia de conciencia a tu cuerpo espiritual. Después, tu nuevo cuerpo comienza a elevarse lentamente. Después, tu percepción cambia. Ahora puedes visualizar tu cuarto desde tu cuerpo astral, que se encuentra flotando en tu habitación. Tus sentidos se amplifican. Sientes un gozo enorme al flotar en el espacio. Una libertad asombrosa te llena. Una deliciosa tranquilidad se establece en tu corazón. Bien. Ahora que conoces la libertad del alma y el proceso de separación del cuerpo, enfoca toda tu conciencia. Y manténla fija en ese punto, con el ritmo de tu respiración de fondo, para que se produzca la salida astral. Te dejaré un tiempo más para que lo hagas. Yo me uniré más adelante. 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 Amén. 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 Respira. Vuelve a ti despacio. Recupera poco a poco tu centro. Bien. Esta meditación ha finalizado. Luego, regresa a ti poco a poco. Comienza a moverte. Despacio. Estírate. Y cuando estés listo, abre tus ojos muy lento. Mueve tus dedos. Recupera tu conciencia habitual. Y vuelve a este momento. Sigue entrenando en el Samyama para fortalecer tu enfoque. Yo soy Edic. Y nos vemos pronto. Con más. De tu yo cósmico. No. No.